Es auspiciado por Fricka Riel Sabor Tradicional Y bueno, lo prometido de deuda, ¿no? Hoy día que hacemos unos deliciosos, un delicioso majadito Uy, que rico Doña Chachi Así, ¿sabés por qué? ¿Por qué Doña Chachi? Bien clinuda No, le puedo, o sea Así, va a estar bien clinuda el majadito Mirá cómo está esto Por eso se va a llamar Doña Chachi Está invocando el ahí a Doña Chachi Está invocando a Doña Chachi ¿No ve que las mechas de Doña Chachi son así, bien clinudas? Bueno, entonces hoy día vamos a tener majadito Bien, bien Majadito a la Doña Chachi A la Doña Chachi Pero vamos a cambiar algunas cositas Ya solamente los acompañamientos La receta original no la voy a cambiar La del majadito Fíjate vos, acá tengo cebollita, acá tengo pimentón, arroz Urucú, que ya estoy poniendo a darle color y sabor al aceitito Y acá tengo el plátano maduro El plátano maduro generalmente lo fritan Y queda muy dulce Pero hoy día lo vamos a hacer de manera distinta Al horno Al horno Lo vamos a hacer al horno Manuel, quiero preguntarle cómo va a ir su majadito ¿Seco o batido? Seco Seco A mí me gusta seco No soy tan amante del batido A mí me gusta más el batido, pero cada quien con su gusto Ah, pero si usted quiere se lo hacemos batidito No, como lo haga nomás, igual de las dos formas me gusta Muy bien, entonces fíjate vos Vamos a hacerlo El plátano lo abrís así por la mitad Y también por la mitad le haces un huequito Qué rico Lo estoy haciendo yo acá Fíjate vos Y qué hacemos, eh En este momento le vamos a poner en cada mitad un poquitito de mantequilla Mantequilla Así, mantequilla Qué rico que es el plátano con mantequilla y leche, ¿no? Esto queda muy, muy bueno Sí, lo he comido también el plátano con mantequilla y leche Ahí en casa igual, comen así Mirá, picante vos Le vamos a poner mantequilla así Y luego le vamos a poner quesito criollo encima, ¿eh? Mirá, así de esta manera Voy a traer un pedazo donde estoy con mi rallador ¿Qué se me... Mi rallador Acá está mi rallador Acá está mi rallador Perdón Perdón Ay, me desapareció mi rallador Solo usted sabe dónde están sus cosas aquí en la cocina Sí, me desapareció mi rallador Acá está Acá está Perdón, perdón Esto cocina al vivo Mirá Rayamos un poquito más de queso Y acá le vamos a poner en el medio Perdón, ¿eh? El viento Le ponemos acá en el medio Donde se va abriendo Fíjate vos Acá se abrió el plátano El majadito es una comida adaptada, ¿no? El majadito es una comida adaptada del campo Más que nada del campo Y es un típico Fíjate vos que el majadito viene de otras culturas, ¿no? Porque el arroz vino, lo trajeron los europeos Exacto Entonces de ahí viene el majadito de comerse en el campo Plátano Maduro Mantequilla Queso Y al horno Que se vaya cocinando en el horno Tiempo Unos 10 a 15 minutos Máximo 20 Temperatura 180 grados Desde ya encargo uno Sí, 180 grados Y que se vaya cocinando Por otro lado Picante vos Puse acá el aceitito con el urucu ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vos le pones el urucu en el aceite Y luego que se tiñe el aceite Retirás el urucu Lo retirás así como yo lo estoy haciendo Lo retirás Porque si vos lo dejas Van a quedar esas bolitas de urucu Y cuando quieras morder Chum Vas a morder el urucu Y no es tan lindo morder un urucu Y no es tan rico Tan rico Entonces Pues lo que tenés que hacer Es darle sabor Al aceitito Y de ahí lo retirás Y queda ahí El aceite ya Con color Y con sabor Bueno Vamos con la preparación Vamos con la preparación Aceite caliente Le pones aceite caliente Y empezamos con qué Cebollita Cebollita Exactamente Ya está picadita ¿No? Sí, ya está picadita la cebollita ¿Aquí cuál elige usted? No importa cuál No, acá yo utilizo la blanca La blanca Sí, siempre que cocino Atenti, ¿no? Cuando voy a cocinar Utilizo la blanca Y cuando voy a utilizar cebolla cruda Utilizo la morada La morada es mucho más rica Para comerla en crudo En ensalada En ensalada, exactamente Te da mucho más sabor En cambio ¿Eso qué es, Juan Manuel? Esto es pimentón rojo Pimentón Que también ya está Previamente cortadito Ya está picadito Ya está picadito El pimentón rojo Ya está primadito Esto se llama el sofrito O en el campo le dicen El ahogadito ¿No? El ahogadito Empezamos entonces con la cebolla El aceite ya tiene que tener El urucú Entonces le ponemos la cebolla El pimentón Acá le vamos a poner Un poquito más de sabor Le vamos a poner Ají colorado Un poquito para darle De picós Y también le ponemos Un poquitito de comino Que tenía esto Ahí Vamos Haciendo que la cebollita Se vuelva transparente Que ya ni es transparente Se va a volver color Así del urucú Fíjate vos Como va atormando Esa Esa Esencia Ese aroma Ese sabor Y de acá Así de manera generosa Agarrás la mano Y le echás El charque Charque Ay que rico Me encanta Charque Es delicioso La realidad es el majado El majado Nosotros ya de cariñito Le decimos majadito Pero es majado ¿Sabes de donde viene el majado? ¿De donde viene el majado? El majado De majar Exactamente De majar Y le decían Hacerte un majado Porque agarraban Un manojo de charque Y lo empezaban a agarrar En el tacú Y lo empezaban a moler Y lo empezaban a hacer Justamente El majado ¿No? A molerlo Entonces de ahí Viene la palabra Majado Porque hacemos Golpeamos bien El charque Y el charque No es nada más Y nada menos ¿Que qué? Que la carne seca Exactamente Fíjate vos Como está quedando esto Como se va deshaciendo Los El El charquecito Se va quedando Bien clinudo ¿Lo ves? Sí Deli 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 Acá hay dos técnicas ¿Ya? Hay dos técnicas O retirás Este ahogadito Este sofrito Lo retirás Y lo desreservás Y ahí pones el arroz Lo tostás Y luego pones de vuelta El El ahogadito Y ahí le pones el agua O Lo haces todo junto A la vez Como lo voy a hacer ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Todo junto? Sí Lo voy a hacer todo junto a la vez ¿Y qué tipo de arroz Arroz común y corriente El arroz Carolina Vos vas y te compras un arrocito No Si querés hacerlo con el arroz popular Es más ideal para hacerlo en el batido ¿Ya? El arroz popular es para poder hacerlo en el batido ¿Por qué? Porque el arroz popular tiene mucho más almidón Y queda mucho más cremoso Que el otro tipo Que este tipo de arroz A mí me gusta más el Siempre me gustó más el El arroz Corriente Corriente Y aparte el arroz Este El majadito seco Como le ven en el asiento ¿No? Seco Mirá Qué lindo Qué colorido Oiga Qué buena preparación Juan Manuel Porque Bueno a veces la gente no tiene idea Cómo iniciar la semana en la cocina ¿No? Pero o sea Iniciar con un majado Imagínese por favor Típico Más que tradicional ya eso Exactamente Bien típico Fíjate vos Mirá lo que hacemos acá Lo vamos cocinando bien Lo salteamos El arroz Va a agarrar todo el sabor ¿Por qué le puse acá? Porque va agarrando todo el sabor Del urucú De la cebollita Del pimentón Del mismo charque Y con todo lo que hicimos Y ahí se va cocinando Y se va Se van acarando En la misma Vasito donde hice Agarré el arroz En el mismo vasito Donde puse el arroz Voy a medir Mi cantidad de agua Ley Para un majadito seco Es ley Dos por uno ¿Qué significa esto? Una parte de arroz Por dos partes de agua ¿Ya? Ahí va la primera Vamos a echarle la segunda Y si vos querés Un arroz Un arroz batido La proporción es Uno por tres O uno por cuatro ¿Ya? Significa que tenés que echarle Una parte de arroz Por cuatro de agua Y ahí si te va a quedar Un arrozito Bien batido Bien rico El majadito Esto ya está Le voy a echar Así un chiquitín más Del ojo ¿Cuánto tiempo más o menos? Y acá es unos 15 a 20 minutos Que se termine de cocinar el arroz ¿Qué hacemos? Una vez que está fuerte acá Le bajamos la temperatura A una temperatura más Mucho más agradable O sea Que no vaya tan fuerte Para que no se reviente El grano de arroz Y que quede en su punto Le bajamos la temperatura Y lo único que hay que esperar Es que se evapore el agua Bueno Seguimos Con mucho más Más un rato Estamos todavía preparando Algo tradicional Una comida nuestra Pero también algo nuestro Y que esperamos Y que ya estamos viviendo Es el carnaval Juan Manuel Ya se respira Ya se siente Usted dijo que tenía su comparsa ¿No? Yo tengo mi comparsa Sí, yo tengo mi comparsa ¿Cómo se llama su comparsa? Los panfarrones Los panfarrones Entonces, ¿cómo sería? Fuerza Panfarrones Con la cantidad de carnavalera Nos cuenta los detalles Valentina, por favor Todas las tequías Del fin de semana Este sector Es auspiciado por Frick Arriel Sabor tradicional Hay más Y sobre todo Comida deliciosa ¿No? Así es Pues fíjate vos Que nosotros tenemos Los productos El acompañamiento El cacuzi Queremos decirle Ahí del majadito Que es huevo frito Y plátano frito Hoy día Le cambiamos El método de cocción Hicimos el plátano En el horno Con mantequilla Y queso ¿Vos no te das una idea Lo lindo que está ahí adentro? Yo me imagino Y lo rico Y en lugar de hacerlo frito De huevo Lo vamos a hacer Poché ¿Qué significa? Pongo agua Acá hirviendo Ni siquiera es hirviendo Tiene que estar En el punto Antes de hirvir Que cuando ves Que está el agua Moviéndose Pero que no salen Los borbotones Ese es el punto ideal Le echas un chorretito De vinagre Y este es el trabajo Para hacer huevo poché Es una técnica Vos agarrás Fíjate vos Cómo hago yo Que le doy vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Al agua Y una vez que ya Agarra velocidad Esta agüita El huevo Ya lo puse En otro lugar Acá Va entero ¿No? El huevo Ahí entero Fíjate vos Cómo lo voy a hacer Así de golpe Listo Ahí se fue Y ahí se va El huevito Y se tiene que cocinar Y se va a cocinar Con toda la clara Como los tengo acá Y como los tengo acá Fíjate vos Acá ya tengo dos Huevo poché Y ahí se va cocinando Y va a quedar Envuelto En la clara Pero no va a estar frito Va a estar bien Pero bien Bien jugoso Así que Hoy día Hicimos un majadito Muy saludables Un majadito Juan Manuel Esa es la idea Siempre le cambiamos Un par de cositas Nunca hacemos algo Así tan Rajatabla De la receta Siempre le cambiamos Porque cada uno Es libre también Para que te des cuenta Que siempre vos podés Jugar en la cocina Lo que yo siempre le enseño Es que las técnicas Sirven para poder Ampliar tu cocina Y si vos querés Hacer un par de cositas Solamente debes cambiar La técnica de cocina Hay actividades de carnaval Hay buena comida Y para ello también Tenemos que saber Cómo se va a comportar El clima en Santa Cruz Porque viste que está cambiante Entonces yo tengo ganas De ir a muchos festivales Está medio femenina Medio femenina No, va a lo que diría yo Vamos a ver Cómo está el clima Vamos a ver Este clima Medio pusilánime Los invito Desde el chicharrón Nos vamos al majao Los invito a que veamos Cómo ha quedado esto Por favor Qué rico ¿Les gusta el majao? Me gusta Me gusta Así le ningo de carne Pero que sea el majao No el majado El majado No majado Majao Eso mismo Nos vamos chicos Gracias a todos Por acompañarnos Gracias Gracias Tri Oriental Como siempre un gusto Nos vamos Chau 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 Gracias.